Bueno, yo sigo aquí en el Fashion Fest en Liverpool Polanco y déjenme decirle que me encuentro con nada más y nada menos que Wendy Braga ve nada más el cuerpazo de mujer que tengo aquí Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto verte Igualmente, igualmente, Karia, estoy muy contenta de estar aquí y pues nada, feliz de poder saludar también a ustedes Cuéntenos, Wendy, ¿qué te pareció el desfile de moda? Mira, cada año he de decir que lo disfruto mucho, la ropa me gusta, yo soy súper fan de la ropa de invierno ya como que elegí qué cosas prefiero, pero siempre me he indignado sobre manera que no hayan caballeros, ¿no? Digo, aparte de los que vienen a ver el desfile que abundan, evidentemente porque siempre tienen alguna top model entonces, bueno, fuera de eso y que los comentarios eran demasiado, mucho, demasiados, demasiados, demasiados de mis compañeros, entonces yo estaba en medio de dos hombres guapos y los dos hablando de las modelos que estaban arriba eso fue la parte no divertida, ¿no? El signo de interrogación así de... Sí, de... ¿what? O sea, yo también estoy, gracias pero fuera de eso, le he pasado muy bien, cada año es lo mismo, ya me estoy acostumbrando Bueno, Wendy, cuéntanos, ¿dónde te estamos viendo ahorita? ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿qué proyectos tenemos? Bueno, ahorita estoy en MBS, Canal 52 MX y tengo un programa que es de revista, entonces estoy de lunes a viernes de seis y media a siete y media de la noche, no, mentira, cambio de horario, perdón de seis a siete de la noche, se llama Aquí no más la mejor TV y pues nada, tenemos muchos invitados, en esta semana estuvo Paquita la del Barrio como Jorge Falcón, Ivón Montero, bueno, va, ahora sí que hay de todo, cantantes, actores, van a visitarnos a cocinar con nosotros, a platicar, sí, muy contenta y recientemente el 29 de agosto estrenó una telenovela que se llama Amar de Nuevo, aún no aparece mi personaje, pero no se me desesperen, que cuando aparezca tengo miedo, está muy bien, es una contrafigura, cuando aparezca realmente nos vamos a dar un taco de ojo, de verdad, Wendy, muchísimas gracias, sigue divirtiendo aquí en el Fashion Fest y nosotros continuamos, mándanos un beso a todos los chicos fashionistas, claro que sí, un beso muy grande muchas bendiciones a todos los chicos fashionistas, los quiero y soy su amiga, Wendy Braga